Muy buenas Dragonboleros, Dragonboleras, Consoleros y Consoleras Bienvenidos a una nueva comparación de doblaje Dragon Ball Z con Dragon Ball Z Kai castellano Ya sabéis que la diferencia es abrumadora, ¿vale? Y contamos con el trabajo de Teno Dabura, ¿vale? Del cual pues nos trae aquí todas las comparaciones realmente importantes para que las comparemos, ¿vale? Freezer sigue siendo Ángel Corpa y Sarbon ha pasado de Manolo Solo a José Manuel Seda, ¿vale? Que era el secuad este que tenía líder de la resurrección de Freezer El pequeñito del anillo con el láser, pues era José Manuel Seda, ¿vale? Y como todos, lo hace un papel brutal Ya tenemos en nuestro poder tres bolas mágicas Sería conveniente guardarlas bien Encárgate de ello, apostaría cualquier cosa que intentará robárnoslas Con esta ya solo me faltan tres, ¿me equivoco? Ahora guárdalas como si te fuera la vida en ello, Dodoria Ese escrápula de Vegeta también va tras ellas En efecto, su cápsula espacial ha aterrizado hace un momento en la otra punta del planeta Y aún hay más También ha llegado una nave espacial Aunque por ahora no sabemos exactamente dónde se encuentra Señor Freezer, le comunico que Vegeta y Kiwi acaban de llegar al planeta Además, las dos pequeñas fuerzas de combate detectadas con anterioridad Han desaparecido de manera repentina No dice nada de que ha llegado una nave Que hayan localizado una nave Ni nada, solo de Vegeta, ya está Que cambie la historia, ¿eh? Pero cambia, momentos actuales Pequeño detalle Estamos efectuando pesquisas para localizar el aparato Y evidentemente le informaremos de cualquier novedad Hay que ver que el cambio de voces que han hecho, ¿vale? Ha sido para mejor, ¿vale? Los cambios de voces que han hecho han sido para mejor ¿Vale? Perfecto Pero por el momento el peligro es Vegeta Hay que dar con la forma de deshacerse de él La dotación enviada para investigar el asunto pronto llegará a dicha zona Y podremos saber algo al respecto Bien, de todas formas el único que nos debe preocupar un poco Es ese traidor de Vegeta, nadie más No se preocupe, por esa parte no tenemos nada que temer Incluso diría que ese ya no volverá a molestarnos Sé de alguien al que le encantaría encargarse de él en nuestro lugar Tenga confianza en mí Puedo asegurarle que no volveremos a oír hablar de ese traidor No se preocupe por ese miserable Saiyan, señor Kiwi tiene orden de eliminarlo de inmediato Siempre se han odiado y ambos poseen la misma fuerza de combate Será una batalla aguriosa En cualquier caso La conversación es mucho más Mucho más Enriquecida Enriquecida, ¿eh? Maravilloso, vamos El doblaje y traducción que tenemos En el caso dudo mucho que Vegeta pueda vencerle fácilmente Guapísimo, ¿eh? Espectacular Es que sencillamente Y cada vez mejor, ¿eh? Cada vez es mejor todavía Es sencillamente maravilloso Chau, chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.